¿Conchila 3 no? Acá hay una Había de otra caja, venga Sí, también de armas Yo el sniper no lo quiero porque no los he usado así que... ¡Salí! ¡Luna! ¡Las concha de la lora! Oh, me puso un retake Porque tengo tarjeta y no balas, ¿qué? Me digo que estamos acá en un pocito, me parece, ¿no? Si vienen de allá arriba nos van a hacer cachuchos ¿Quién está allá? Buguitos Aguitos no sé si nos escucha, si no nos escucha ¿Dónde está? Ah, más arriba está Ah, y Diego se fue para el otro lado Es que tengo 30 balas, necesito ir a lootear porque si no estoy perdido amigo Si querés bolas marrones, yo te doy Mira, bueno, justo el marrón me necesitaba, pero bueno, ya estoy acá Voy a mirar tarjeta que no tengo El airdrop está llegando El airdrop está llegando No hay deje el G El revivir flight llegará en un minuto Che, si vende las cajitas azules esa para... El airdrop está llegando Tener más cantidad de balas en las armas especiales Pásenmelas Tengo el lanzabombas ese A ver si se olvida de algo ¿Qué? ¿Tenemos a alguien? No sé, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, no, porque te vi cuerpo a tierra medio agazapado Si, tenemos a alguien, me viste No, me estaba poniendo la armadura esa Ay, 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 como... Bueno, acá se vio la zona ¿Dónde está? ¿Viste? Si No lo veo boludo Y ya está muerto Ahí está El airdrop está llegando Pulsillo, todo el oeste El airdrop está llegando Como está el nove No, 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 no... El airdrop está llegando Tocque el airdrop está llegando Tocque el airdrop está llegando Cada gran man es del Bye ¡Guy�uk! lo vas a sacar la madre cuando vas a llamar la concha esta hora wiew con la concha de tu madre es que habia dos manito pario o carajo habia dos no? a un no lo pedi, y el otro me dio El juego haga falta, ¿eh? Eh, ¿de dónde me pongo? Capo Si los ves, márcame los juguitos No, 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 no Se agarrao, guarda, hueito son dos, no vengas así De hecho gentil voy a traer Ahí están los cuatro, tres ¡Oh! ¡Cuatro! ¡Mirá! ¡Ya hay más! ¡Se están cagando! ¡Tiran tres! ¡Pero está toda la fiesta ahí, mi amor! ¡Suscríbete al canal! ¡No valió! Los acompaño. Sí, olvídate esa. ¿Diego? ¿Quién falta? Ah, Hugo. Ah, Diego también. Incide. ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Noche en Dauntan ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están? Se habrán escondidos Y renullamos, eh Vámonos Vamos ¡Vámonos! 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 ¡Se cayó! ¡Estaba en el coche! ¡Está gordo! ¡No se puede subir! Los vehículos están a explotar ¡Vámonos! 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 Bueno, acá estamos más arriba ¿Vamos a aprovecharnos por acá? ¿O vamos más arriba? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¿Dónde esta violeta? Hay una caja ahí, bordo ¡Aca tenemos uno, muchachos! ¡Uno o unos! Guarda el otro corneta que esta mudo la puta madre esta no valio estamos haciendo unas presentaciones nefastas no quiero engañar al publico que lo esta mirando pero ojo le sacudí la bomba al lado mio una mas hago porque me quedo re caliente no valio eso no valio mucho olor a huevo sentia entonces fui a buscar una menina no 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 ¡Oh, yeah! ¿Quién es el del TV? Escapan por la tangente los razones colorados. ¿Cómo? ¿El del TV quién es? Un mono, un araco. Creo, porque el partido de River lo está viendo en su familia. Y él contenta. ¿Qué pasó? Ah, los putos siguen, claro. Es Halloween, mirálo. Son los muertos vivos. Los muertos vivos. Bueno, bueno. Bueno. ¡Déjala, tío! Dale, vamos, vamos, ahí. Vamos a ver si salimos buenos, ahí. Me parece que se tiraron 800 millones de... ¿No? La van a tener que aguantar, amigo. Bueno, yo ya... Me voy a matar o morir acá en el toque. Bueno, amigo, eso es una. Una respuesta de Martín, lo dejo el mani. Tengo más atrás, por detrás. Último cinco minutos. Vamos a caer y no lo pico. No, boludo, no. Soy un queso. ¿Quién es el de la escopeta, boludo? Uno que me mató a mí. ¿Qué pasó? Se lo parió. ¡Branduito! ¡Cá se me muere, chavito! ¡Enemy down! ¡Enemy eliminated! ¡Me agarraron! ¡Me agarraron! ¡Cá se me muere! ¡Ay, candela, eh! ¡Uy, la zona! ¿Sabés cómo viene? ¡Apáctelo! Agarren tres balas y salgan corriendo para donde se chica la zona porque después va a ser heavy la corrida. ¡Ay, ay, ay! ¡Me agarraron por el segundo! ¡Me agarraron por el segundo! ¡Ay, ay, ay! ¡Porquería apuntar de detudo! Bueno, vení que estoy atrás del pasto si lo matara. No, no, tenés dos, tenés dos. No ha valido. No ha valido, carajo. No ha valido, hombre. ¡No, no, 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 no. ¡Ay, cari! ¡Me agarraron! ¡Se me agarraron! ¡Entonces vamos a Blackout, vamos a romper los huevos! aliento boludo porque no le tiro y no sé a qué la pobre gente que esté viendo esto que sepa que estas partidas fueron porque de noche lo vemos bien no se puede jugar de día no valió, vamos a un blackout que está de día tío, de noche si, vamos de día que sea, pero de día ay boludo, que bueno, me hace llorar hijo de puta se hace esperar el blackout me arma un cigarro, señores porque lo valemos como nos dan bombiña, eh, señores 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 10 8 10 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí! ¡Me voy a poner la luz! ¡Cerba concha! Ahora las cajas estas no tienen... Ah, boludo, no te la creo. Vení, 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 flaco, vení. Vení, vení, no te vayas, no te me escapes. Yo te purifico. Venga, va, estoy arriba. ¡Ahí hay una cajita! ¡Uy! ¡Ahí hay una cajita! Es como los boludos que se caen en la costa, viste con el auto, que no entendés como mierdas. ¿Dónde está? ¿Allá abajo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te dejes hacer nada! ¡Aer drop! ¡Aer drop! ¡Aer drop! ¡Vamos! No, 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 por favor, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aplausos! 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 ¡Uy! ¡No me la crucieron! ¡Aplausos! 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 ¡Ay! ¡Me quedé sin balas! ¡Aplausos! ¡Listo! ¡Vamos muchachos! ¿Quién están? ¿Estamos todos bien? No pasa nada, estoy acá, estoy acá espectándolos en directo Ahí lo veo al mono correr Ese aguguito ahí ¿Me gusta el pulificador? Está acá ¿Me lo llorías, guacho? ¡Sos un puto! ¡Aplausos! Guarda, guardate el balazo de la Voltix Ahí está, bien, bien, está el mono al lado ¡Lo voy! ¡No! Ahí está, ahí está, rápido ¡Ey, joder, demorar! Andá, andá Wally, el mono está allá adelante Morimos Voy Ya le dieron al medio a Mino Atrás, en la puerta de la casa está el mono Ah, y a Wally también le dieron Cuarto Wally están los dos donde estoy yo No sé los perros Se esconde atrás del árbol Es tuyo Muy bien, muy bien, boludo ¿Qué es eso? Bueno, bueno, no fue tan mala, no fue tan mala señores Acá está una gran cajita Pues vale, que no Oder No hay que하�la Podemos ser el lado izquierdo Es mi mente A la vez No hay que esperar No hay que esperar No hay que esperar si los dejo muchachos nos vemos, buenazo mañana será otro día y hay que vivirlo con alegría nos vemos un abrazo pará eh, voltix, dame un segundo y hay que vivirlo con alegría una amiga caldara, se ven, crudele no sé qué es es el acompañamiento de algo que se canta vamos a apuntarlo un poquito hasta que termine de escuchar la canción ¿seguimos en directo? ay, qué alegría, qué alegría carajo ¿seguimos en directo? ¿seguimos en directo? esto no se abre, no puede ser hay que no se abre estos bloques hay unos bloques macizos que no, no se puede entrar son bloques lo coloqué en la vida bueno vamos a la batalla bueno, yo son oídos vamos acá esto es sencillo esto es parejo acá agarramos tres, cuatro cosas tú, helicóptero pum, salimos matamos uno allá vamos allá allá, acá listo, ahí, corta así es esto esto es así pum, ping me voy a estar esperando ahí mucho tiempo loco claro, no lo podés pero así no, tete si me estás tirando a mí te equivocaste somos compañeros como me gusta la cordita boludo compañero la loca cordita creo que el 2 está atildado eso es increíble no, ahí se me puede se mueve first slide the revive flight will arrive in one minute ¿estás pudiendo lootear? esto es así, ¿no? ¿cierto? esto es porque eso es lo que tiene este lugar y no otro que se lootea a gusto es generoso generoso, ahí me gustó es generoso no, un scale ya tengo que tener un scale no puedo no tener un scale agarré mejoras amarillas el vacilón de costado el vacilón de costado se escapan por la pendiente los ratones ya te lo digo ya te lo digo ya lo dice el gran poeta un acordite con 55 balas Yo te complico un poco la partida, ¿verdad? No es una chajaza Claro, yo tengo la MX9 con la misma cantidad de balas Entonces ya, aunque el ER no tiro, no me quedo sin balas El vacilón de castado Ah, bueno El verde ya se salió ¿Pero que había muerto? ¿Qué le habrá pasado? No, capaz que se le salió el juego, ¿no? Digo, de repente, no sé Digo, de pronto, me parece No, para acá tengo uno Mira, le voy a dar de lejos Yo te digo, con un par de... De armitas más o menos buenas, bien equipaditas, no necesitas ir a las cajas, viste acá ¿Qué quiere que te diga? No No, hermano Me estaba tirando, amigo ¿Puedes creer? Te tiraron una caja acá al lado, pues Apa, ahí sí que se nos caga la caja Ah, viene un helicóptero, muchachos El helicóptero viene Vamos a juntarnos Para hacerle frente a este flagelo Se esperó buscar las cajitas, ven los helicópteros No, y lo que tiene con el celular, nosotros, los viejos, no lo vemos Los ves más chiquitos, viste El helicóptero viene Yo creo que para eso ayuda a la primera persona Le achica un poco el espectro, pero los ves más cerca, los ves mejor aéreos Para mí, ojo, para mí Ojo, para mí No, sí El lugar es que es la primera vez que piso, che Oh no Sigue largo, van a la caja seguro los maricones No quedo nada para curarse No se la roncha, se mueve No, papi, ¿dónde crees? Ah no The safe zone is elapsing Bueno, esto está volviendo acá The airdrop is coming Airdrop has been delivered No me hagas esto, porfa 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 ¿Dónde estás? Ahora estoy El loco agarró el tanque, nuestro amigo ¿Lo ves? ¿Hay algún malo? No No hay ningún malo ¡Hijo de puta! Ahora cuando se me active el barro lo tiro y... ¿Ahí viste uno? Si vas a marcarlo, marcarlo igual, para que yo sepa dónde están No, 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 no. Oh, no. No, 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 no. que boludo lo mataron bueno, creo que el que ha hecho la pelota Es que no agarro la cosa, boludo. ¡Ah, ya murió! ¡Qué boludo! ¡Qué arroz! ¡No lo vi nunca, boludo! ¡Nunca, pero nunca lo vi! ¡Ah, no veo nada en un burro! ¿Cómo saltan encima? Están tirando a vos, ya te vieron. ¿Quién es ese personaje? ¿Es nuevo, Che? Es Rubin ese. Esta es una de las primeras ruletas que me compré. ¡Uh, vienen dos! ¡Ah! ¡Ah! Se me apagó justo, ¿me escuchás? Se me apagó justo, ¿me escuchás? Igual te venían dos ahí, te venían como locos. Dos saltarines al vuelo. Bueno, me voy al carajo. ¡Listos! ¡Nos vemos en Guatemala! ¡Claro, nos vemos! ¡Claro, nos vemos! ¡Claro, nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver cómo llevamos los eventos destacados 2 para ganar los árboles Equipo letal con escopeta Tenemos que jugar con escopeta Matar con escopeta La medalla primera sangre Y mata Y mata A 5 enemigos Con equipamiento letal Perdón, ahí se me trabó Comics Stand of Halloween Esto es Y esto que nos queda Consigue la medalla sanguinario Bueno Vale Vale Perfecto Tenemos Esto lo cobramos A ver, loco Que me toque algo Bueno Tuo Vamos lima Estable 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 Qu给我 Qu diferença T Kosten Queremos 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 Bueno, vemos el primer video Seguimos en directo Qué bueno que no se me cortó más, señores Qué bueno No, no me lo quiero descargar, amigo Ahora sí Bueno, vamos a ir con Rubin también Con Rubin Que no lo uso mucho A este personaje Vamos a leer el puto cómic Ahora va a aparecer Vale Sí, muy bonito todo Mirá, esta está buena Esta tarjeta de visita OJ Pero después esta No me interesa Ya tengo muchos para caída El llavero está bastante bueno Esto está bueno Qué sé yo Pero Está buenardo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no OJ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, vamos a cambiar a Iskra por Ruin. ¿Qué es el único que tenemos, eh? Es Ruin. No tengo... No hay más, eh? Ya vamos a conseguir otros. Ya los vamos a hacer, ya lo vamos a hacer. Entonces esto me pela a los huevos. No me interesa. Escopeta. Equipa rápido. Ahí, esa ya... La tenemos preparada con amuleto, con todo. Vale. Vale, bueno. Coyecto. Y tenemos a Ruin, el hueso guerrero. Ventaja. A ver, vamos a cambiar. Esto... Por el halcón. Tempestad. Vamos a usar esta. Y vamos a cambiar esto por... El molotov. Porque los pinta. Y vamos a seguir con la busca premios. Porque me gusta. Y vamos a meterlo. Ahora que estamos en directo, vamos a hacer una igualada que las detesto. No me gustan un carajo. No. No me gustan. Don't me gustan. Y bueno. Y bueno. Lo que van a ver acá puede ser un desastre. Porque no sé usar escopetas. Así que bueno. Lo que sea será, amigos. Llévalo, llévalo. A ver. Que tirador parece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bien, que divino vamos a ver señoras vamos a ver como va a ser oi 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 ¡Ah ah! ¡Ah! A ver.. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. Pierde toda la fucker emoción Entonces, no puedo ver el chat No sé si alguien está chateando o no Eso es una gran putada Si alguien está chateando y me está viendo Un saludo enorme, un beso enorme Porque se lo merece Por estar viendo a este jugador manco Y nada, eso Si alguien me escribió y no le contesté Y está viendo es por eso Es porque no puedo en este momento Ver el chat Así que eso es lo que sucede Y nada Ahora me voy a servir café Obviamente, tengo el agüita fría Que es con lo que siempre contamos A la hora de jugar Si alguno está viendo y quiere jugar Quiere unirse Yo quiero hacer todos Todos los eventos de standoff Halloween O sea Me quedaría conseguir Tres veces la primera sangre Y me quedaría matar a cinco enemigos Me faltan dos Con equipamiento letal O sea que vendría a ser con un cocktail Un bolotop Una termita Una cosa de estas Y si alguien está viendo Y quiere jugar Que me mande solicitud Y jugamos Ahí Run Beauty Con todo mayúscula Sin ningún signo raro Ni ninguna boludez Y nada En un par de minutos Darme un cigarrito Tranquilamente Y empezaríamos A A lo que es la acción De Del Del Cold Mobile A lo que es Las cagadas Las cagadas a tiros Este Y bueno Eso Nada O sea Que tengo que conseguir La primera sangre Tres veces Tengo que salir como un loco A matar Y Asesinar con el armamento letal Bueno Y vamos a ir con la escopeta Porque Lo que quiero Es desbloquear El camuflaje Oro De todas las escopetas Así Ya me olvido Y después Sería desbloquear Los de los De asalto Rifles de asalto O fusil de asalto Para mi Es rifle de asalto Pero bueno No entiendo Un carajo De armas O sea que NPI Ni puta idea Señores Y nada Ahí está la tomatita Nunca jugamos con la tomatita O sea Somos amigos virtuales Amigos con mobile virtuales Sin ningún tipo De charla alguna Si alguno está escuchando Y tiene telegram Puede ir al grupo Que se llama Code Mobile En español Para ver si hacemos Una comuna grande De Habla hispanos Jugadores De Code Mobile Para poder hacer partidas Privadas Battle Royale Para lo que fuera Que Fuese Este Vamos a tomar un trago De café Aunque a nadie le importe Yo lo voy comentando Para que no se haga aburrido ¿Están ahí? Rubín quiere saber Si están ahí Carajo Bueno Quiero estar de chillin Dos minutitos Y empezar bien concentrado Mientras tanto De chillin Se puede ver Mientras está de chillin Se puede ver Armero Camuflajes Arena Tenemos 124 D300 Dragón Los tenemos todos Que son tiros Desde la cadena Imagino Astilla Mata a tres enemigos A larga distancia Esto a mí Con las escopetas Me cuesta Un huevo O sea Matar a gente A larga distancia Me cuesta un huevo Lo demás No Bueno 200 Y estamos con todos Los accesorios O sea Que acá vamos A ir sumando También Selva Tenemos 6 de 40 Con tiros a la cabeza Reptil Sin accesorios Bueno Eso No pasa nada No pasa nada Y ¿Qué iba a comentar? Nada Eso Vamos a intentar Desbloquear O sea Que eran Tiros a la cabeza A larga distancia Con cinco accesorios Bueno Y vamos Tenemos que ir Dándole un poquito Con esta escopeta Lo que pasa Que me cuesta No me acostumbro Después voy a probar De ponerle Sacarle algún accesorio Y ponerle una mira Para ver si así No sé Este Se apaña No sé No sé Vamos a ver Ah mirá Básico Vamos a ver Qué carajo Qué carajo me gané Marco de avatar Nuevo Me gané este marco Me parece una verga Grave yo Black cat Están buenas Nacé las dos Obviamente que este personaje No lo tengo El robot Ni nada Tiré por probar Si tenía suerte El que venía En esta tampoco Este tampoco Y no tuve suerte No tuve suerte No tengo suerte En las ruletas Con los personajes De hecho Se puede observar Que acá dice A ver Unas cuantas Unas cuantas tiradas Me he ganado Personajes en ruleta Con menos tiradas Que esto Pero bueno No tendremos a Billy Porque no voy a tirar Más en esta ruleta La verdad Este En esta ni tiré Porque Lo único que me interesa Aparte del payaso Quizás es Emote O saludo Y este arma El paracaídas Está bueno también Porque tiene Esa forma rara Pero Lo vi al Voltix Que lo tiene A este A este Coso No sé Que más le habrá tocado Seguro que me va a tocar La tarjeta de visita Que tengo todas Ya tiré otra ruleta De Gunso Y me tocó Bueno Lo vamos a ver Me tocó La tarjeta de visita Y obviamente Que el Gunso no Y el Gunso Era violeta Acá está justo La que estoy usando Toque artístico Artistic Touch Y nada No quiero jugar con nadie Nunca lo usé a ruin Porque cada vez que lo usaba Me daba como Que perdía mucho Las partidas Entonces creo que El cambiar de personaje Me da suerte Son credos Nefastos Pero bueno Así que ahora Vamos a romper Esa racha de ruin Y lo vamos a usar Tanto en multijugador Como en Battle Royale Ese spray me gusta mucho O ese aerosol Y Ah Perdón Y Este también Como un flyer Ahí ¿No? No me gusta Tiene buena estética En la espalda Como para ponerle Una mochila Que no Tampoco me parece Que hay alguna Que le quede Especialmente bien Este Me explico ¿No? Bueno Esta quizás Como el pego ¿No? Ahí es medio Pero no 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 le aumenta La hitbox Lo vi en un video Y Si alguno Tiene la duda No lo hace No aumenta La hitbox Voy a compartir El video En el grupo De Telegram Y Lo van a poder ver Que es Medio Medio no Es un mito Un mito total Podés poner La mochila Que quieras Que no te va a Aumentar El hitbox Para nada O sea que Pero bueno Eso es lo que te digo De las mochilas Estas que tengo No me No me gusta Ninguna Esta está buena La de Venía con La ruleta Esa de la cerveza Del Oktoberfest O algo así Monobomba Esta está buena Porque es graciosa Porque es graciosa Simplemente No por otra cosa Y esta Pero no Lo vamos a dejar Sin mochila Porque luce Bastante mejor Se luce bien El traje Por todos lados Vuelvo a repetir El que quiera jugar Solo me manda Solicitud Estoy esperando Mientras fumo Tranquilo Y se mete Pero siempre A standoff No quiero Porque hay veces Que algunos Se me quieren jugar Y quieren hacer Un mano a mano Uno contra uno No me interesa eso Quiero jugar A cada standoff De Halloween No me interesa Bueno, es la hora ¿Qué es? ¿Zombies? No. No porque si no, no tendría esto. Yo me tobró un tiro lejano. ¿Ves lo que te digo? Vos le tenés un tiro de muy lejos y no lo matás. Aparte tengo que conseguir la primera sangre, boludo. Ay, casi muero. Menos mal que le digo. Si hay alguna sugerencia para los retornos, yo juego a dos dedos igual, ¿eh? No soy un as. Por favor, que se me cruce uno, amigo. La puta madre, boludo. Y es mi manera de no pegar el puta tiro. Madre de mi vida, amigo. Madre de mi vida. Por favor, quiero que muera. Quiero matar a uno con el monotón, amigo. Gracias. No tengo listo. накura las ventanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Contacto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lost Alfa Frontly X-S1 Goliath incoming Losing B Frontly X-S1 Goliath is landing Lost B Enemy in sight ! We're Capturing B We're Capturing Bravo Hostile Hunter Killer equally inbound UAV online ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no... ¡Ahh! Hace la cabecita, logre. ¡Gol! 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 O sea, habímoslo conseguido, ¿sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Contacto con el enemigo! ¡Suscríbete al canal! 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 que se llama Casa Vampiros pero es un Kruger acá está muy similar a este pero con otros detalles más de Casa Vampiros pero muy similar el sombrero es un poco más alto creo que tiene algunos detalles rojos y va a salir pero no se, no salió y Kruger es este, el legendario este obviamente obviamente ahí está con el pelito suelto pero siempre con la cara tapada Kruger o Jota no te sale con cara el descubierto bueno pero estamos en partida igualada Battle Royale y le damos a ver a la caja creo ahí está no importa ¿por qué no importa? porque vamos a agarrar vamos a pasar de las cajas vamos a agarrar la PI15 o como se llame y va a empezar a repartir va a empezar a repartir esto para colgarlo después denle like a las imágenes que subo amigos sean buenas personas nada esperando esperando está bueno el traje de ese serpiente bueno bueno Ahí el... chavalcito se entretiene... tirándome a puñalada Bueno... ¡Vamos! 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 Esto no puede ser... No soy partidario a estos apagones, carajo Quiero que sean amigos, boludo O sea... Que lutear es no lutear nada, boludo Me da una bronca Bien... Lo tiro cuando no lo toque tirando a revolver ¡Qué arma! ¡Ay, amigo! ¿Pero qué te pasa? ¿Pero ustedes están viendo esto, boludo? Madre de mi mal santa vida, tío ¡ those que están fora! ¡Elevenido en la cabeza! ¡Elevenido enälcimiento! ¡Elevenido en el chavo! ¡Elevenido! Eliminado en la mobility de la ciudad Eliminado en el terminal ya casi estáetido ¡Gracias! ¡Changing mag, cobreme! ¡Changing mag, cobreme! ¡Changing mag, cobreme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Airdropa ha sido entregueado! ¡Feliz! ¡Ajimé! ¡Ajimé! ¡Gracias! ¡Sali! ¡Banana! ¡Airdrop! 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 ¡Airdrop has been delivered! ¡Gracias! 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 ¡Airdrop is coming! ¡Gracias! ¡Gracias! Voypen el Iván ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, ¡Ur! ¡Gracias! ¡Cómo me dios! ¡Vamos a escuchar todo! ¡Vamos a escuchar todo! ¡Ay, qué putada, qué putada! ¡Vamos a escuchar todo! ¡Qué putada, qué putada! ¡Vien ahí, bien ahí, bien ahí! Bueno, una buena transmisión hoy, ¿eh? Pero a ver, no creo que haya subido de dar un poquito de puntos o así Menos 16 la cosa ¡Vamos a escuchar! ¡Que vida, las needas! ¡Vamos a escuchar! ¡Suscríbete a la vez! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos! ¡Curray! ¡Vamos a escuchar! ¡Quitos hemos escuchado! ¡No se vea cosa! Bueno, a ver. 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 Bueno. 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 Bueno, a ver. Bueno. 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 . Bueno. Bueno. Well. bien. ¡Suscríbete en un minuto! ¡Airdrop ha sido llegado! ¡Suscríbete en un minuto! ¡Airdrop ha sido llegado! 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 ¡Suscríbete en un minuto! ¡Airdrop ha sido llegado! ¡Airdrop ha sido llegado! ¡Airdrop ha sido llegado! ¡Airdrop ha sido llegado! Se queda colgado boludo, que divino Se queda colgado, 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 que divino Retreat Airdrop has been delivered Don't actually scan successfully Your teammate will return Retreat Your teammate is on the revive flight The safe stone is collapsing The airdrop is coming Loading 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 One minute Hold down to the last five teams Airdrop has been ¡Suscríbete! 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 Sí señoras y señores Lleva a la 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 Beauty Victoria quiero llegar al lobby y ver que estaba grabando en directo para no serrucharme los huevos sí, sí, sí se estaba transmitiendo transmitiendo ay señores qué buena onda vamos a avanzar una casita más vamos, va vamos que el Wall Street me dio cara menos listo sí, vamos al marcador yo lo único que me interesa no quiero estar primero porque me falta mucho no soy un gran jugador pero la tarjeta de visita truco o trato porque en castellano me sale mejor en español me sale mejor así que bueno ya pasamos por la sala del VOLTICS tenemos a RUIN el destacado solo queda lo de los cómics de temporada qué nos faltaría gana tres partidas con cualquier escopeta equipada con cinco accesorios y lo último que me pagaría ah la Trumper la tendremos que probar la Trumper esa Zumper Zumper o cómo se pronuncia qué buena partida quedó emitida señores querida os Rambiutics señora es que algún día verán esto buena partida Battle Royale quedó ojo con RUIN se tiró seis bajas te purificó unos cuantos te purificó unos cuantos ojota con RUIN no 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 quiero tener jodas acá no quiero pelotudeces el tipo lo hizo lo hizo lo que es de él es de él creo que vamos a hacer la U ya le saqué fotos a esta también después las subiremos a Omlet y siganme motherfuckers siganme en Omlet no sean malos hay que seguir a la gente que transmite y si algunos escuchan esto o están escuchando y quieren jugar solo me tienen que mandar solicitud y intentar unirse la partida que es fácil yo no lo sé hacer pero ustedes seguro que sí ya está el bot cagándome a puñaladas porque sí porque el bot no vale me olvido no saben lo voy a intentar hacer voy a intentar no olvidarme y ahí vamos por este lado ację 2 4 3 3 4 4 4 4 5 9 6 7 8 9 11 180 02 M Vamos a antenas, Titi. Es el lugar que no se muestra por el izquierdo. Acá estamos, capo. Con un MK2 ya te hago un desastre. Me vengo arriba, capo. Agarra la ruina. ¿Qué te pasa, amigo? No quiero escuchar esos ruidos raros. O sea que estamos solos. Amigos rambiúticos, el audio es entre ustedes y nosotros. Sépanlo. Allá va a caer uno en paracaídas. Lo voy a buscar, lo cago con rechazo. Aunque tenga una apuñalada, me caiga apuñalada. ¿Qué, qué, qué? A ver, a ver si viene. Si viene. Intento dar bomba. A ver, estamos en guerra. Hay problemas. Intenta saltar, hombre. Intenta saltar bien. ¿Saben qué? Intenta saltar. First flood. nim. ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! ¡Endira! ¡Obviamente por error! era un bomb, me pudo si fuera un saltar bien no podría que putada no, ah, ya esta la caja ah, 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 ah hasta arriba no se puede subir a un altogether hecho de acá, que tengo de tener niñas y así Me está jodiendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no The airdrop is coming Enemy down Airdrop has been delivered Changing mag, cover me Hope the revived flight will arrive in one minute I don't know I don't know Chip terminal is almost ready The safe zone is collapsing Reloading Reloading Airdrop is coming Airdrop has been delivered ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Me pareció ver al mono, amigos. Me pareció ver al mono. Uy, qué puta. Es una putada. Che, pará que quedamos sin que somos nosotros cuatro Otra vez como la partida anterior Otra vez como la partida anterior A ver, creo que esto está casi ganado Ahí lo marcaron, a ver Che, somos cuatro contra uno, tío Sí, sí, sí Dos al hilo Dos al hilo Señores de Omni Queridos, damas Para las damas guerreras también va Porque hay damas que te desacran Adentro del juego Hay damisuelas que te encuentran Y lejos de darte cariño Te ametraje tan mal, amigo Ojota Aguante las guerreras Y estamos ante una partida ganada Espero en Omlet poderlo cortar Estos dos últimos Estas dos últimas partidas Y subirlas Estuvieron buenas aparte Me gustaron Este, no estuvieron mal Este personaje Ese que está ahí Digamos A la derecha Ese El del escudo y el hacha El del escudo y el hacha Está buenardo Nunca lo había visto Ni en una caja Nada Está bueno Me gusta Loco Estamos en racha Hago una más, ¿no? Hago una más Más para Porque fue increíble A ver Me gustaría Obtener el marco De verdad Lo digo De verdad Really, really Posta Amigos Voy a mear Ahora vuelvo A ver si es verdad Que creí que había visto El mono Pero no No, no, no Me apareció Voy Voy al baño Voy a mear Gracias. 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 Como me gusta que no se corte la transmisión. Este... Yo creo que estamos muy cerca, ¿no? Del marco. Estamos muy cerca. Yo estoy acá ahora mismo. ¿Dónde carajo estoy? Bueno. Se largó a llover, ¿eh? Carajo. Se largó a llover, ¿eh? No es joda esto. Bueno, siempre que tarda en aparecer el player, ¿ves como pasó ahora? No suelen ir bien las cosas. Soy el líder. Tú eres el líder. Buena suerte. Si tenemos un equipo ahí medio unido, todo puede salir piola. Lo que no podemos ser tres, loco. Mira, a todos les tocó el ponja ese, o el chino, o lo que sea. Y a mí no, papi. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Podemos… ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía! ¡Qué divino soy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que nefasto camate anda anda a jugar al tetris amigo te moriste estamos yendo a buscarte aca, dala, comprate el mario bros maestro comprate el mario bros dale que divino aca en un minuto Vamos a caja. 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias.